Música Antes de comenzar con el vídeo me gustaría saludar a una persona que bueno pues me lo ha pedido Un saludo para Álvaro Willister Si quieres un saludo recuerda comentar en el vídeo más reciente y estar suscrito a mi canal Eso es todo comencemos con el vídeo Eh que pasa chavales aquí Chris de Saber DLC comentando en un nuevo vídeo para el canal Y bueno esta vez os traigo un análisis o una review como lo queráis llamar sobre Meltdown vale Meltdown es básicamente un nuevo DLC de geometridad vale aunque no se si llamarlo DLC Porque Ropto ha dicho 60.000 veces que no es un DLC Cuando digo Ropto me refiero al creador de geometridad vale por si a quien no lo sabe Y bueno pues básicamente eso un DLC que lo voy a llamar así porque tampoco quiero complicarme mucho la vida Y no se si es un DLC contenido adicional del juego vale Así que yo lo voy a llamar DLC vale Así que bueno pues digamos que es un DLC vale que va a sacar Ropto con niveles nuevos Cosas nuevas no nuevos iconos y tal tal y tal Y bueno pues es una cosa bastante buena porque Ropto ha dicho Que va a meter niveles más o menos fáciles para que haya gente que no se quede atrás y todo eso Y bueno cuando sale este DLC vale voy a decir DLC porque no se lo que es repito Bueno pues sale exactamente este sábado vale este sábado de esta semana el 19 de diciembre vale Es una fecha que está muy 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 cerca cuando vosotros estéis viendo este vídeo Será viernes o sábado no lo tengo muy claro porque ahora explicaré por qué todo eso Y bueno básicamente en este análisis se me ha ocurrido hacerlo porque hace tiempo que no hago análisis Y me gustaría retomar esta sección vale Y ya que no hago análisis pues bueno pues vamos a hacer el de Meltdown vale Os voy a contar todo lo que sé sobre Meltdown todo lo que he oído todo lo que he visto vale Iré comentando punto por punto cada cosa vale que contemos aquí vale Así que bueno antes de empezar me gustaría decir unas cosillas no son muy largas Pero ya sabéis que siempre me demoro mucho hablando así que os recomendaría Que si queréis ver ya el análisis en acción no pues adelantaseis el vídeo no Pero bueno si queréis escucharme pues aquí bienvenidos seáis vale A ver lo primero de todo que es una cosa que os va a alegrar bastante supongo no lo sé Básicamente como ya son vacaciones de navidad y por cierto felices fiestas Porque ya sé que mucha gente dirá no nos ha felicitado bueno pues felices fiestas vale Bueno vamos a dejar eso aparte vale felices fiestas para todos Y bueno básicamente como ya son vacaciones de navidad pues puedo subir tres vídeos a la semana vale Puedo subir vídeos los viernes los sábados y los domingos los sábados y los domingos se quedarán igual Pero los viernes no sé cuándo voy a subir vídeo y a qué hora vale Así que bueno pues de momento lo voy a dejar por aquí vale en una pequeña anotación Y os diré cuáles son los horarios definitivos para vacaciones y todo eso vale Así que bueno pues nada la segunda cosa es que pido mil disculpas sobre no subir vídeos el domingo perdón Y básicamente porque estaba de exámenes finales y bueno pues me interesaba más estudiar que bueno pues subir vídeos en youtube no Evidentemente En fin bueno pues chicos ya he terminado así que bueno pues vamos a comenzar con el análisis de meltdown Espero que os gusten los vídeos a partir de ahora que van a llegar nuevos vale Voy a subir todo tipo de cosas vale a partir de ahora Y bueno pues nada espero que os guste este análisis así que vamos con el análisis Espero que os guste Bueno pues chicos antes de comenzar con el análisis me gustaría que vieses el tráiler vale Para que os enteréis exactamente de lo que es meltdown aunque yo todavía no lo sé pero bueno Me gustaría que vieses el tráiler básicamente porque está bastante guapo y bueno pues los efectos están muy bien Y bueno pues me gustaría que lo vieses antes de comenzar con el análisis no Así que bueno pues vamos a ver el tráiler todos juntos y nada pues dentro tráiler ¡Gracias! Bueno pues como veis hemos visto bastantes cosas en el tráiler vale Lo primero de todo decir que destaca bastante la lava porque veo muchísimo pero muchísimo fuego vale Durante todo el recorrido del mapa vale No sé cómo se llamará ese mapa no sé si tendrá nombres o cómo será esto vale No sé cómo se va a estructurar meltdown Pero la verdad el nivel se ve bastante guapo vale Los engranajes, todos los muros, las antorchas que hay ahí de decoración Todo está bastante chulo la verdad Bueno pues el tráiler en mi opinión me ha gustado bastante vale Tiene buenísimos efectos y la verdad yo no me quejo Es un tráiler que Rocktop se ha curado mucho Y bueno pues Rocktop se conoce que pues como se demoró bastante la 2.0 Pues quiere traernos esta vez en navidades meltdown y la actualización 2.1 vale Que mucha gente lo está esperando también Que también os diré cosas sobre la 2.1 vale Que se me olvidó mencionarlo al principio del vídeo Pero bueno tampoco hay mucho que comentar sobre la actualización 2.1 Pero bueno también me gustaría comentar algo vale Bueno básicamente parece ser también que tenemos nuevos iconos como estáis viendo Y también parece ser a lo mejor que tendremos un nuevo editor de niveles Eso creo no lo sé Y con nuevos objetos y todo eso lo más probable es que sí Y luego también pues me imagino que los niveles serán más fáciles Porque Rocktop ha dicho que nadie se quiere que no quiere que nadie se quede atrás vale Porque va a poner niveles fáciles y todo eso para que la gente se lo pueda pasar Y tal tal y tal no Y bueno pues no hay mucho más que comentar sobre meltdown la verdad Al final sale la fecha cuando sale vale El 19 de diciembre vale Este sábado Y sale pues el título animado La verdad que está bastante guapo La música no sé de quién será Pero me ha gustado bastante Todo hay que decirlo Y bueno pues no hay mucho más que comentar La verdad El icono es morado y verde Tiene Me gusta el estilo que tiene la verdad Es una cosa No sé Tampoco que esté muy chulo Pero bueno Más o menos está muy bien la verdad Parece ser que tiene como una pequeña máscara Y se ve ahí el detalle de la máscara que tiene como sombreado Y tiene como unos pequeños cuernos No lo sé Está muy bien ese icono la verdad No es muy chulo Pero está más o menos bien vale Y bueno pues ahora básicamente pasaremos a las imágenes vale Que Rocktop ha puesto muchas imágenes de la actualización 2.1 y de meltdown vale O las pondré por aquí una por una E iremos comentándolas vale Así que bueno pues nada Vamos con las fotos vale Y nada espero que os esté gustando esto Así que dentro fotos Bueno aquí tenemos la primera foto Que es básicamente la actualización 2.1 No de meltdown Ya que he dicho también que iba a poner contenido de la actualización 2.1 Y bueno pues aquí tenemos un nuevo vehículo Que bueno pues Rocktop lo ha querido meter en esta actualización Y bueno parece ser una especie de araña Que no sé que función tendrá en el Geometrías en un futuro Pero me imagino que muchos fans han hecho teorías sobre esto Bueno pues algunos han dicho que podremos escalar las paredes verticalmente Que podremos escalar con un Spiderman o algo así Yo tengo mis propias teorías por ejemplo Que puede pegar saltos bastante altos O las falter arañas vale No estoy muy seguro Y bueno pues vosotros también podéis crear vuestras propias teorías Yo no sé la función que va a tener este vehículo en el Geometry Cuando salga la actualización 2.1 Que por cierto Rocktop ha dicho que la va a sacar en Navidad Pero no sabemos en que día Supongo saldrá otro trailer O una sneak peek de los niveles que vengan en esta actualización Y bueno pues vamos con la siguiente imagen Bueno como podéis observar en esta foto También es de la actualización 2.1 Debido a que pone un date 2.1 work in progress Y bueno pues está bastante bien esta foto la verdad Aunque no sea de meltdown Pero tranquilos que van a venir pronto fotos de meltdown Vale en este análisis Y bueno pues como veis aquí tenemos bastantes cosas Nos muestra La primera es el logo vale Como siempre obviamente no va a ser otro título ¿No? Geometry Dash Luego a la izquierda también tenemos el logo de su creador Rocktop Games ¿No? Y bueno pues tenemos dos nuevos iconos Parece ser El primero es el de meltdown Que es muy parecido O creo que es el mismo No estoy muy seguro Y bueno pues tiene los colores Entre gris y rojo La verdad está bastante bien El efecto ese de luz que le han dado ahí Está bastante guapo Y como veis se hace muy notorio la lava ¿Vale? Quiero decir con esto que se destaca bastante la lava ¿Vale? Como veis los suelos están hechos de No sé como de obsidiana Como de material volcánico ¿No? Algo así por el estilo Luego también tenemos a la derecha Otro cubo más ¿Vale? Un icono nuevo Que es básicamente de color morado y verde ¿Vale? Es muy parecido a otros iconos de meltdown que he visto Pero creo que no es igual al del trailer la verdad Pero es muy parecido la verdad Y está bastante guapo Para mi opinión ¿Vale? Y bueno pues como veis el suelo verde Pues está bastante chulo Los detalles que tiene Creo que ese tipo de suelo No lo hemos tenido en la 2.0 Pero bueno Está bastante bien la verdad Como veis tenemos un background de fondo Que no sé si sea de la 2.0 O de la 2.1 Pero bueno Creo que es de la 2.0 Porque este background ya lo he visto bastantes veces Pero bueno Retirando eso Vamos a pasar a la siguiente imagen Porque en esta ya no hay mucho más que comentar ¿Vale? Así que nada Siguiente imagen Bueno pues chicos Esta es la tercera y última foto Y digo última Porque ya no he encontrado más cosas Sobre el meltdown y la actualización 2.1 Así que bueno Pues esta es la tercera y última foto Como ya he dicho Y como veis pues Hay bastantes cosas que contar ¿Vale? La primera es Bueno pues como es obvio El logo de geometrías arriba ¿Vale? Y como es segundo obvio El meltdown ¿Vale? El logo de meltdown abajo Y bueno como veis Está bastante chulo El logo nuevo de Rottop ¿Vale? Es el icono que hemos visto en la anterior imagen El de la izquierda Y como veis pues está bastante bien Está bastante bien diseñado No sé por qué Destaca bastante el fuego Y como dato curioso No sé si lo he dicho ya Y va a destacar bastante la oscuridad Lo podéis comprobar en el geometry ¿Vale? Si vais a los últimos niveles ¿Vale? Donde pone coming soon Y la esa información pues pone Que pronto llegará la oscuridad No sé qué Y la verdad No sé qué querrá decir con eso Pero Si es cierto que destaca bastante el fuego Y en el trailer Hemos podido ver al principio Bastante oscuridad Así que pues no sé No sé cómo va a ser meltdown No sé cómo va a ser la actualización 2.1 Pero ya os digo que estoy muy impaciente Porque salga meltdown ¿Vale? Bueno Retirando eso Vamos a ver lo que tiene más la imagen Como veis tiene el background ese Que hemos visto antes De la anterior imagen No sé si será de la 2.0 O de la 2.1 nuevos ¿Vale? Creo que será de la 2.0 Como ya he dicho Y como veis pues En la izquierda y en la derecha Tenemos nuevos iconos El de la izquierda del fondo Tiene como un parche Y está bastante guapo La verdad A mí me ha gustado bastante Pero Se parecen demasiado A los demás iconos La verdad Diría yo El segundo icono ¿Vale? De la izquierda Está bastante bien Pero digamos que No me gusta demasiado ¿Vale? El tercero ¿Vale? El tercer icono Está muy guapo Es uno de los que más me ha gustado Y No sé Está muy guapo De hecho Es el que sale en el trailer El morado y verde Y está muy bien Está muy bien la verdad Y el cuarto Que es el que menos me ha gustado Que no sé No sé a qué se parece La verdad No sé qué es Pero bueno Está bastante bien La verdad también Todos los iconos Que hay en este Nuevo DLC Nueva actualización Pues me han gustado Bastante la mayoría ¿Vale? Luego también podemos Observar a la izquierda El logo de RobTopGames Como no Su creador Y bueno pues A la derecha Podemos observar una frase Que dice New free levels Coming soon Esto quiere decir Nuevos niveles Vendrán pronto O sea que No sé No sé a qué se referirá Con nuevos niveles Hombre evidentemente Sí que habrá nuevos niveles Gratis Como veis Pone gratis Y pues no sé Si sean fáciles Difíciles Pero ya Habéis oído Que RobTop ha dicho Que van a ser muy fáciles O fáciles O que hay gente Que se queda atrás ¿Vale? Y RobTop evidentemente No quiere gente Que se quede atrás En su juego Bueno pues nada Mucho más que comentar Sobre esta foto Básicamente que me gusta Bastante el logo Y no sé El background de fondo Y no sé Estaba bastante bien No hay mucho más Que comentar Así que bueno Pues ya vamos a pasar A los últimos detalles Sobre la actualización Y todo eso Bueno pues chicos Ya me voy a ir despidiendo Por aquí ¿Vale? Porque no he encontrado Muchas más cosas Sobre la actualización 2.1 O Meltdown ¿Vale? Pero bueno Más o menos Yo creo que en el análisis Os he contado todo Sobre lo que he oído O he visto ¿Vale? Y bueno pues básicamente Es eso ¿Vale? No tengo mucho más Que comentar Porque a mí Ya solo me quedan 3 días Para disfrutar de Meltdown Que es lo más cercano Que tenemos ahora Que sale el 19 de diciembre El sábado Como ya he dicho Y bueno pues espero Que RobTop no nos decepcione Eso por supuesto Y bueno pues la verdad Es que estoy muy paciente Porque salga Meltdown Ver los nuevos niveles Los nuevos iconos Y antes de despedirme No sé si lo he dicho ya Pero Decí también que Decía RobTop Que solo iba a salir Para Android ¿Vale? Pero bueno Si sale para Android Yo no tengo ningún problema Porque tengo tablet Y bueno pues podría grabar La tablet ¿Vale? O mejor dicho La pantalla de la tablet Y jugar a Meltdown Eso sí Si me lo permite La app ¿Vale? Que con la que puedo grabar Bueno pues si no Lo grabaría con BlueStacks Y lo traería al canal Pero ya Os digo que Intentaré traer Meltdown Si o si ¿Vale? Porque estoy bastante impaciente Porque salga Así que bueno pues Si sale para ordenador Muchísimo mejor Porque yo me lo podré Comprar desde Steam Y bueno pues grabarlo Tal tal y tal ¿No? RobTop ha dicho Que no va a ser un DLC Que va a ser una aplicación Aparte del juego Pero la verdad Pero la verdad Yo no estoy muy seguro De eso Porque si no es una app Que esté fuera del juego Entonces ¿Qué va a ser? Un DLC Me imagino ¿No? Bueno pues entonces No sé No sé que va No sé No sé si va a ser un juego No sé si va a ser un DLC No tengo mucho más Que comentar ¿Vale? Chicos Así que aquí me voy a despedir Si os ha gustado Like Suscribiros para más Y favoritos Que se ha hecho un montón Y he ayudado muchísimo Bueno pues chicos Nada más que decir Un saludito Y hasta otra